Los abogados del país podrán capacitarse en temas contemplados en el Código Orgánico General de Procesos. Para ello, los presidentes del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Jimmy Salazar, firmaron un convenio de cooperación que durará dos años. Las capacitaciones serán organizadas por los abogados y tendrán apoyo técnico de la Escuela de la Función Judicial. El doctor Yalc explicó uno de los temas que conocerán los profesionales del derecho. Para que a través de talleres prácticos se puedan desarrollar las nuevas habilidades en litigación oral que se requiere para este sistema oral y para que todos los profesionales del derecho puedan ofrecer a sus clientes una asesoría legal ajustada al nuevo sistema procesal. Por su parte, Jimmy Salazar manifestó que los usuarios del sistema de justicia se beneficiarán con abogados debidamente capacitados. La gran beneficiada no es la función judicial, no es la federación, es única y exclusivamente la ciudadanía toda, que va a tener la respuesta necesaria de cada profesional del derecho que está preparado, que está capacitado. En este marco, el titular de la Judicatura calificó como malintencionadas las afirmaciones de ciertos dirigentes de los abogados de Pichincha sobre las resoluciones 347 y 378 aprobadas por el Consejo de la Judicatura, que se refieren a las sanciones para las personas que eviten la realización de una diligencia judicial. También explicó los alcances del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal? Que cuando una persona no respeta una decisión de autoridad competente, en este caso de una autoridad judicial, de que una persona comparezca a una audiencia de juicio, a una audiencia de juzgamiento, esa persona está cometiendo una nueva infracción. Estamos hablando del procesado, no del abogado. Asimismo, el doctor Yal explicó que de los 57.000 abogados registrados en el país, en el 2015 se presentaron quejas contra 187. De estos, a 132 se les ratificó la inocencia por falta de pruebas. 52 fueron sancionados con multa y a 13 se les suspendió por mal uso de recursos y por falta de rendición de cuentas a sus clientes. Además, por abandonar a su defendido. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.